La historia comienza en la casa de Patricio y vemos que se encuentra con un puesto de limonada, pero vemos que nadie le termina comprando, debido a que solamente son vasos con agua. Después Calamardo termina siendo asustado por culpa de la esponja y vemos que su tinta cae dentro del frasco. Comenzamos a ver que están llegando personas al puesto de limonadas y que todos quieren probar las limonadas de color, por lo que Patricio decide asustar a Calamardo para conseguir más tinta y la comienza a vender como si fuera limonada. Después Patricio utiliza nuevas ideas para asustar a Calamardo y así conseguir más tinta para vender en su puesto. Comenzamos a ver que Calamardo se encuentra demasiado asustado y que vuelve a ser engañado para conseguir más de su tinta, pero de repente vemos que las personas se dan cuenta de dónde proviene la limonada y que ya no se la quieren tomar, por lo que ahora deciden que venderán galletas caseras con un ingrediente secreto.